En el vídeo podemos ver como una hiena hambrienta se acerca a lo que parecía ser un burro indefenso, pero nada más lejos de la realidad. El burro no está dispuesto a dejar que la hiena entre en su territorio como si nada, por lo que muerde a la hiena en el cuello y aprovechando su mayor tamaño y fuerza, la zarandea como si fuese un juguete. Es increíble ver la fuerza que tiene el burro cuando tiene que defenderse. Un claro ejemplo de que las apariencias engañan, lo que parecía ser un burro indefenso acabó siendo un infierno para la hiena.